Un parterre, un diseño de jardín formal, es el refugio temporal de cientos de venezolanos que llegan cada día a Quito con la esperanza de poder viajar al vecino Perú. Carlin, una venezolana de 26 años, salió hace 12 días de su natal Valencia con su bebé en brazos, enfermo de bronquitis y llegó el lunes por la noche a la capital ecuatoriana, que la acogió con una inusual lluvia invernal en pleno agosto. Sin recursos para continuar su viaje, pernoctó en una improvisada carpa hecha con plásticos y cartón en el reducido recinto acolchado por el pasto, junto a la terminal. Necesito estabilizar a mi hijo, como quien dice. Y bueno, empezar desde cero, que es lo que nos toca a cada uno, empezar desde cero, porque ya vuelta atrás. Por ahora no podemos. Las precarias carpas dejan entrar por la noche el frío y la lluvia de la capital andina, cuya altura es de unos 2.800 metros. Para los poco acostumbrados venezolanos que proceden de la región costera. El promedio de venezolanos que ingresan al país es de 4.000 al día, según la vicepresidencia ecuatoriana.